Se me apuntó, ya Coco, como estas señora bonita Ya va a comenzar su comedia favorita Usted que busca risas estando ahí en casita Se me subió el muerto, es la opción que usted necesita Galea la flaquita que grabé estos conjuros Que acomode bien el audio, no quiero un programa Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi querida señora bonita que está ahí en casa Como estas señora bonita Como estas señor bonito Sea bienvenido, sea bienvenida A este su bonito programa A este su bonito contenido familiar Claro que si, el que le llena de algarabía De júbilo y de alegría Esa vida, esa vida tan miserable Que a veces tiene señor bonito Que pensó que usted, que iba a ser una muy buena idea Ser un adulto, que iba a tener todas las cosas Que siempre quiso y solamente vive En la miseria y en la depresión y en la ansiedad Así es señora bonita y señor bonito Pero ya estamos aquí para recontrarrestar Un poco eso, para traerles El contenido gratuito que usted no paga Pero como exige, se me subió El de Art Claro que si, recontrarrestar No se que dije Ya se me olvidó Es que el intro es muy Muy de como que sale Muy de pasión Como que no hay un filtro Como cuando grita Gol a Cristiano Artinoli Que nada más distinto Como la Raiders Andale, como esa tienda que enseñaron Que narra Diciendo como Y entonces Dios bajó Dios bajó Y tocó el balón Y en una explosión de júbilo Es como La voló ¿De qué estás hablando Raiders? Ni siquiera Le dio un tiro y le pegó el pasto Es un comercial de bimbo eso Raiders fue fuera de lugar No es necesario La poesía La poesía Pero ya estamos regresando de Colombia De casi morir todos De casi morir Apenas hay un video donde Donde la Reimers está Narrando la Champions Y está diciendo que Que con esa copa Ya alcanzaban a Paco Gento ¿No? Modric Paco Gento Un jugador de Real Madrid Qué raro nombre Y dice Y dice Bueno, pero aún les falta Para alcanzar la Champions Y empezó a nombrar así Mujeres futbolistas Que han ganado la Champions Y es como de A todos nos vale virga Reimers No es una mona Reimers Ay no, no, no Que igual cuando le vinieron Al Barcelona Uno de los del panel Estaba bien ardido De que habían dominado Al Barcelona Y ese mismo fin de semana Era la final del Barcelona Femenil Contra el Olympique del Lyon Sí, sí, sí Entonces le dice la Reimers No te preocupes El sábado vuelve a jugar El Barcelona Y la volteaba el güey Con una cara de Chinga tu madre Y toda tu descendencia Reimers ¿Tú qué viste? La otra vez en hora De aventura Dijeron El otro día me caí El otro día me caí Tengo que cuidar A mi casimer Me mandaron A ver, audio 40 mil La gente tiene que Quiere la historia Quiere la historia De Solín casi muriendo Sí, en Bogotá Ah, no Ya después vi que No había riesgo de muerte De hecho ya ahorita Ven la pierna Y dicen Se está Solín Pero en su momento Estuvo dramático No, no Lo que me daba miedo Es tener un vidrio enterrado Y que se me fuera Al cerebro y morir Eso Ese era mi miedo Y que peleara con mi mota Del cerebro Sí, pero ya es Ya es plaza de la mota Ya Ya es plaza de la mota Pero ¿Cómo estuvo? Que al medio se encontraran El cristal que hay en mi cuerpo Sí, sí, sí Hasta toda mi familia Tiene problemas con el cristal No, pues Fíjate que estuvo así Eh, tuvimos Cali Y donde Fiestamos en una mansión La verdad Hay que decirlo La verdad Nos enfiestamos Nos enfiestamos Llegó la banda Comediante Sí, hubo mucho Mucho de género Sí, sí, sí Y al otro día Pues ¿Quién va a ver Lo de que se debe En la casa? Y por de género Hablamos de sexo gay Porque sabemos Que eso es de de género Viva el mes J Viva Sí, este Como un abanico Como tuve que ver Lo de la cuenta de Cali Y me olvidaba mis chanclas Porque ya no revisé el baño Y entonces Llegué a Bogotá Sin chanclas A un hotel Ahí problema número uno Ahí problema número uno Pero te lo juro que yo Estaba intentando ser Lo más cuidadoso del mundo Para que no me pasara esto Incluso dejé la puerta Del baño abierto O sea, dije No voy a arriesgar A tener que estar abriendo Y pasar Y bueno El punto es que Yo estaba ahí caminando Completamente desnudo Ya saliéndome de bañar Ya era momento de ir a grabar Que estábamos aquí A diez minutos de irnos a grabar Eran Sí, yo me baño rápido Y dije Ahorita Un bañito rápido Comimos Porque todavía Fuiste a comer a mi cuarto Sí, sí, sí Y este Y saliendo yo así Ya con todo el cuidado Del mundo Dije Esa manija Se ve bien segura Para que yo me agarre Del paso Pisé la toalla Y no me muera Y la manija dijo Tu puta madre No estoy bien puesta Chinga tu madre Entonces se me zaba La manija así Y pues le meto el hombro Al cancel Como pues por el instinto De no pegarle con la cara Y lo estrello Con el hombro Y pues me termino De resbalar Y nada más veo Como queda el cancel Así flojo Pues ya estrellado Y nada más lo veo Cayer en mi pierna Como visión De destino final Sí, sí, sí Y nada más veo así Las cosas Y nada más veo así Y de repente Así en la pierna O sea Se reventó así En tu pierna Sí, se reventó En mi pierna No mames Se reventó en mi pierna O sea Terminó de romperse ahí Y este Maravilloso Sí, maravilloso Ajá Este Vi el vidrio enterrado El que tengo Donde me pusieron los puntos Vi el vidrio enterrado Y sí me lo quité Y fue como ¡Ah! ¡Ah! Que es el error número uno, ¿no? Se supone que no te tienes que quitar el tapón Porque te sangra más No, no Pero como era el vidrio O sea Si es vidrio Sí me lo tengo que quitar Porque Si se me va algún fragmento Al torrete sanguíneo Sí va al guano Entonces sí dije No, pues Bye A quitarme Entonces sí me lo quité Y La toalla que había puesto Según para no resbalar Pues estaba llena de vidrios Y nada más la levanté así La puse sobre los vidrios Me arrastré Con mis otros tiempos Me arrastré con la espalda de los vidrios Me di propina Recordé mis tiempos en el metro En el metro Agarré una toalla Agarré una toalla Es barras de los tubos Es barras de los tubos Pero Qué feos Esos siempre Ese espectáculo es muy feo ¡Ah! ¡Ten dinero! ¡Ten dinero! ¡Ah! ¡Hay un boi roto ahí! Para la gente Para nuestros amigos de provincia En el metro de aquí De la Ciudad de México Llegan Hay un tipo de entretenimiento Ajá Un tipo de entretenimiento Donde personas que se ven como solín Pero con más pobreza Y más hambre Y sin playera Más drogados Y sin playera Y más drogados Y más mamados También hay que decir Agarran vidrios Los echan en el piso Y traen un trapo Hagan de cuenta que traen un trapo así O sea, tú vienes en el metro Y de repente escuchas como Como vidrios agitándose Y digo Y entonces hacen así Y tú ya sabes qué va a pasar ¿No? Eso es lo que hacen Es que los extienden así En un cachito del metro En lo que empiezan Como a prepararse Mentalmente Luego Su espectáculo es Vean que tan resistente Es mi cuerpo pobre Mi cuerpo pobre Mi cuerpo pobre No, aparte En lo que te echan Un discurso motivacional Ajá En contra de las adicciones Sí Hay muchos que En lo que hacen Marra Pues yo les recomiendo Que abracen a sus hijos Que los quieran Porque terminan como uno Así es Y empiezan a romper Más vidrios con su cuerpo Ajá Pero son vidrios No creen que son vidrios Como de estos Justo como el que le Por suerte Del que le tocó a Solín Que es de los que se deshace Sino como es que Rompe botellas de cerveza De Boeing De Coca-Cola Entonces vidrios que sí Te cortan bien culero Pero ya tienen callo Y ya no están tan cortados Sí, claro Y entonces Pero no es el cristal Que más los ha dañado Entonces Pero aparte Si les ves la espaldita Y estén brailes Y entonces Solín Quiso regresar a su solín Sí, Solín dijo Ya basta de tanto éxito Internacional Abracen a sus hijos Entonces se fuiste arrastrando Sí, hasta una toalla Que me pudiera tapar mi pito Porque estaba yo encuberado Y antes de pedir ayuda La verdad sí dije Voy a cubrir mi pito Primero Cuando cayó en cancel Una de las cosas Que más me preocupó Primero fue mi pito ¡Ah, mi pito! Sí, pues imagínate O sea, yo no sé Cuando cayó así Se expandió todo Y yo Ya con la circuncisión Sin cabeza Solo tiene un tronquito Y la cabeza se la voló La traigo aparte ¿Si vas a querer la cabeza o no? Te la meto así En la pura cabecita Ten, neta Ya la cabeza Yo cumplo, eh Yo en la pura cabeza Y este Y pues me arrastré Porque aparte creo que nadie había escuchado Nada Porque yo escuché un vergas Pero en otro Ustedes no escuchaban Al parecer Yo me estaba bañando también Yo también O sea, es que la cosa es que todos nos estábamos bañando No, yo estaba bien Bendito Dios que la flaquita no se baña nunca Y por eso pudo responder al llamado La perita estaba quitando sus piojos Pero no me caí Este, me tapé mi Bueno, ya después de terminar de arrastrarme Como que me encontré con la puerta Y vi como levantarme con ella Ya me puse mi toallita Tiré la puerta Como el champo Otra vez Abrí ya la puerta y empecé a gritar ¡Quira! ¿Qué era? Porque sabía que era el celular que estaba en el piso Porque a ti te había visto momentos antes de meterme a bañar Salir a que me dijeras Voy a ir a verlo en mi internet Que también no podía conectar También por eso no busqué mandarles ningún mensaje Nada porque no tenía internet Yo justo cuando me conecté Les mandé mensaje Y les puse Si se pudieron conectar Porque ya tengo la clave Pero al parecer no se pudieron conectar ¿Alguien necesita la clave? ¿O una ambulancia? Y este Ya apareció una persona del hotel La flaquita Y ya le dije como ¡Ey! Se me reventó la puerta ¿Cree que puede llamar de una ambulancia? Híjole joven Que ahí miren Si tenemos que avisar Denunciar El hotel Novo Hotel de Bogotá Aquí va a aparecer Tuvo un par de personas del personal Muy chidas Que le ayudaron a su línea Pero el resto De los administradores Y todo del culo De lo peor así No querían pedir ambulancia Porque como no tenían No tenían seguro En el hotel Que es obligatorio que lo tengan No querían hablar a la ambulancia Porque No hombre Hay que ir al que nos metemos en un pedillo Entonces tardó más la ambulancia en llegar Una hora Un desvergue Lo que solo está así Con su hoyo en la pedra Aparte dice Es que no tenemos seguro Porque pues eso Los tiene que ¿Cómo dijo? Como que aprobar los clientes Pero pues como nunca lo usan Nunca lo ofrecemos Una mamada Así se inventó Como que se quiso sacar de la mango No es su responsabilidad ¿No? Y justo lo que decíamos Si hubiéramos tenido más tiempo Demandábamos No sé Porque el hecho de que Ese accidente fue culpa del hotel ¿No? Que no haya Que no se veía la respuesta Sí, la manija estaba mal No había antiderrapante Nada Sí, sí, pero No, y aparte como huésped Ya cualquier cosa que te pase ahí Es responsabilidad del hotel Ya total Solís se acostó, ¿no? Te acostaron Y aquí es donde entran nuestras versiones Yo estaba encuerado en mi cuarto Saliéndome de baña Y escucho a la flaquita Oye Puedes venir, es que hubo un accidente Y yo ¿Cómo hubo un accidente, flaquita? Bueno, todo esto atrás de la puerta Porque yo estaba desnudo Yo estaba vistiendo Apenas saliendo de bañar Sí, Solín se cayó Y yo pensé Ay, Solín dramático Se vuelve a estorcer el tobillo O algo así No, no, no Es lo que te digo O sea Cuando entró en una puta escena Del crimen En ese coche Yo estaba mimidito Y entonces me despierta Mi celular Porque vibra Y vi que era una llamada De la flaquita Y ya no alcanzó a contestar Y ya le comenté así como ¿Qué pasó? Y en eso contesté Otro mensaje del grupo Y después la flaquita me dice Oye, se cayó Solín Me dijo ¿Cómo se cayó? Y en eso me mando una foto De un baño roto Con huellas de sangre En el piso Con sangre Así como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo cayó Solín? Sí, eran todos bien espantados ¿Se le cayó un señor De un machete O qué verga? No, pero es lo que te digo Yo también Lo único que me preocupaba Era tener un vidrio enterrado Porque ya después Cuando yo me levanté Lo que yo le decía Quiroz Cuando yo vi que se rompió En mi pierna Pues ya como que Nada más vi que empezó A sangrar todo Y dije Ya valió verga Y lo único que me preocupaba Era tener una herida Como en el interior De la Entre pierna No, no, no Porque de adentro Aquí corren Venas importantes No, pero aparte Si entra uno También como que Se empieza a mover Ah, sí La femoral, ¿no? O sea, la femoral Es la más grande La que va por acá Exactamente Esa es la que si te Por eso los toreros Se supone que se les dan ahí A chingar Porque te dan ahí Y ya no hay forma de Sí, no, en 20 minutos Tiene el grosor de un lápiz Prácticamente La cantidad de sangre Que sale de ahí Sí, sí, sí Entonces yo dije Ay, que no me había cortado Nada de ahí importante Este Y también, o sea En el hotel Justo me dijeron como Te hacemos un torniquete Y yo les dije No hay dietas Porque si tengo un puto video Déjenme así Nomás limpienme Y ya Pero Esa fue Esa fue la Espera, porque yo sí Quiero contar algo De mucha risa Que eso salió Cuando estábamos en el hospital Ya llegamos al hospital Todo bien, bla, bla, bla Ah, bueno, no todo bien Se tardaron un montón O sea, para ser un hospital privado Se tardaron un putero Se tardaron un putero Se parecía del IMSS Se tardó como una Cuarenta minutos, una hora Una hora Yo creo que una hora Fácil De la ambulancia al hotel El hospital estaba a la vuelta Cinco minutos Y este Y en el hospital se tardaron como dos horas En ponerle tres puntos Tres putos puntos Tres putos puntos El hospital privado O sea Sí Aparte de ni siquiera como Lo que tardó la curación No, no, no En lo que les aprobaban los insumos Ajá Y no sé qué mierda Bueno, entonces ya que por fin pasamos con el doctor Este Pues le dice el doctor ¿Qué te pasó? ¿Qué la verga? Y tal, tal, tal Ya le platico Y ya le estás a platicar Y le dice No, pues se me rompió un vidrio En la pierna Y que no sé qué Y entonces el doctor le pregunta ¿Qué tipo de vidrio era? Esperando que le respondiera Si eran estos que se estrellan Justo como el templado que tenía O de los que se hacen así Y suelta y está así todo Y le dice ¿Y qué tipo de vidrio era? Y le dice Ah, de los que se rompen ¿Usted cree? Este doctor hizo que me acomode ¿Cómo, cómo? Ya me saqueaste Entonces sí es peligrosísimo Todavía fuera de los indestructibles Pues no habría problema De los que se rompen De los que se rompen Pues qué mamada pregunta, güey Qué mamada pregunta Aparte es eso Lo chido de toda esta experiencia Es que todo estuvo lleno de risas Todo, todo, todo En lo que me estaban limpiando Los del hotel Estos idiotas haciendo chistes Cuando te estaban checando Los parabélicos Estaban metiendo el dedo, güey Ah, sí, porque es eso Ah, métale el dedo Yo primero estaba muy preocupado Y no estaba haciendo bromas Y después cuando vi que Sí iba a sobrevivir Dije Estúpido Tengo que cuidar Tengo que mandar este video Un vergo de veces Este Y sí, eso fue lo chido La verdad es que estuvo chido Después, este Todo el El desmadre Este Y pues ya, nada grave La verdad es que ya Todo chido Como ustedes dicen Ya si lo ven ahorita Es como un Ay, me pasa nada Sí, ya si lo ven ahorita Parece que te barriste Juego de fútbol ¿Sabes? O sea, no Sí, no, nada grave No se ve tan grave Pero bueno En ese momento estaba Paratoso por la cantidad De sangre que había Sí, sí, sí Y aparte le dolió un vergo Sí, sí Porque no lo puedes mover Sobre todo el El putazo del cancel También O sea, a mí me faltaba Es que tenía Una bola en la rodilla Me faltó que no lo pudiera mover Su pie Pero en parte era porque Le daba como culo moverlo Porque le iba a doler más Y por el puntaco No, eso Porque tenía vidrios Todavía, güey O sea, sí me tuvieron que Quitar viderecitos De algunas heridas Y eso era lo que Cuando lo movía Pues me volví a cortar Y se sentía feo Te volvieron a quitar El cristal de tu vida Sí, ya sé Le estoy quitando Los vidrios de la espalda Con una toalla mojada Y las dos mucamas Ay, qué lindo Señora Ahorita no es momento Para nuestras baterías Tenemos un enfermo aquí Joto, pero enfermo Joto, pero enfermo Sí Pero, güey Buena aventura Buena aventura Estuvo chistoso Estuvo chistoso Estuvo chistoso Que alguien estuviera A punto de morir En un viaje Sí Esperemos que la siguiente Le toque al flaquito O a la Mitch Esperemos Dios mediante Ojalá no Mitch, si no lleves changlas Para la próxima Que sabemos que te encanta A un volcán A un volcán Adiós, Mitch ¿Para que no te des changlas? A un volcán ¿Pues dónde vamos a hacer fecha? O sea, que fecha En el pico de Orizaba En Hawái Ah, pero pues con todo y esto Se logró dar un show en Bogotá Su show en Bogotá Y muy, muy bien La gente muy chida Muy contenta de haber ido A nuestra primera fecha internacional Y recuerden que falta Ecuador Que ya salieron a la venta los boletos Porque salieron el día jueves La segunda de Guatemala Pónganse vergas Es la segunda de Guatemala Guatemala Échenle un montón ya la segunda ¿Y El Salvador ya está lleno? No No, El Salvador va abajo Va abajo Casi 80 No, faltan un buen ¿Y si todos nuestros fans Están en la cárcel? No lo dudaría Bueno, fecha en la cárcel Fecha en el Secot Se cambia del teatro al Secot Pero fíjense quiénes somos No nos vayan a confundir ¿A qué pelo? ¿A qué pelo? Como la chica super poderosa Sale entre eso Es normalísimo Yo soy Iván Me cojo a su jefa Miren Todo chiquito También está la fecha de Costa Rica Y Ya no va a faltar Costa Rica últimos boletos Últimos boletos Así que Denle prisa para seguir teniendo Nuestros shows internacionales Y pues todavía tenemos shows aquí En nuestro querido país En nuestra patria México Ah, explícame ¿Cómo qué? Por ejemplo ¿Cómo qué quieres que expliquemos? Por ejemplo A ver, supongamos que lo explicas tú ¿Cómo lo explicarías? A ver, tú dime Explícame Imagínate que tú tuvieras una cámara En frente y un micrófono ¿Cómo dirías que es el bit de Guadalajara? Que es un día antes Que es un día antes el bit de Guadalajara Eso es lo que explicas Y hay 200, ¿verdad? 200 accesos 200 accesos de Meet and Greet Los que ya tengan boleto Y se les va a dar en la compra De ese acceso de Meet and Greet Una playera ¿Es así? O sea, más bien No es como que compres el acceso al Meet Sino es que compres la mercancía Sí, compras la mercancía Ya te dé el acceso Están comprando una merch Y les va a dar acceso al Meet and Greet Pero va a ser un día antes Solo un día antes Los primeros 200 Porque como es el Halloween Y vamos a ir disfrazados Pues no No va a gustar dos horas en las fotos Con nuestros disfrazadores Va a parecer la Alameda Esa mamada Y si en ese caso También podríamos poner a cualquier wey A tres weys con más cara Exactamente Ah, bueno, si quieren Unas botargas de nosotros mismos Recuerden A ver, Guadalajara Un día antes Será el Meet and Greet 200 accesos Miércoles 30 200 accesos nada más Ya se han vendido algunos Y ustedes Ahí compren el Meet and Greet Aparte Como se dice aquí En la Ciudad de México Solo esa Solo esa Es el que se compra aparte Todos los demás Es en la puta merch Del mismo día Para que no estén Oigan Y los accesos Aquí en Orizaba ¿Cómo van a ser? Solo Guadalajara Solo Guadalajara Por cierto Los queridos mucho Guadalajara Ya llevamos más del 50% Del Teatro Galerías Así que Síganse aplicando Para el Halloween De ese me subió El Muerto Segunda edición Donde van a ver La pelea Flaquita vs. Hodge Creo que sí Flaquita vs. Hodge La pelea del siglo Hodge El Ternurín Pineda Contra Flaquita La rompeculos de puto Brizuela Yo quiero ser Ternurín Oye Yo quiero ser Ternurín Un momento No mames Si el juez se displace De Ternurín Para el Halloween Porque yo quería ser El roncorrínco Que roncorrínco sea él Puede decir Que el juez se displace De Ternurín Para el Halloween En la flaquita De rompeculos En la flaquita De rompeculos La vestimos como El hooligan De Andrés Gustavante Y también recuerden Que tenemos Varias fechas En varios puntos De México Como Cancún Mérida Campeche Hijos de perra Campeche va bajísimo Igual cancelamos Campeche Póngale Si usted es de Campeche Diga aquí Porque verga no Compra su boleto Porque vamos muy bien Poquitos Miren la idea Es no cancelar Ninguna fecha Del turno No queremos cancelar Ninguna fecha Ya me preguntaron Van a cancelar Verancruz Porque siempre dicen Que van flojos Ahorita no se va a cancelar Verancruz Pero nos están orillando A veces Pero a veces dan ganas Cuando uno ve Que son bien huevones Para comprar Porque no es otra cosa Eso es hueva No es que no le tengan dinero Tienen huevo Si tienen para su Starbucks Y esas cosas Tienen para su Starbucks Para su cigarro Si no Si tienen para su Starbucks Tienen para su Para su Para su Para su Chiquen También vamos a estar En Tusca Y a ver Cuando Vergas Se llena En la ciudad De Hermosillo Acuérdense Aquí está Oaxaca También Oaxaca Toluca Toluca Tanto estaban Mame y mame Toluca Mame y mame Toluca Mame y mame Toluca Y Llano ¿Dónde vamos a ir? Sí Creo que ya Salvador Saltillo Saltillo Torreón Y Saltillo Torreón Y Saltillo Y Saltillo Saltillo Torreón Y Recuerden que el link De todas las ciudades Está en la descripción Para que usted busque su ciudad Compre su boleto Y seamos muy felices Todos juntos Ahí nos abracemos Nos besemos el culo Y ustedes se rían muchísimo Con nuestra algarabía Totalmente en vivo Que es mucho mejor Que esta mierda de programa Pero mil por ciento mejor Así que Vamos a comenzar Sin más por el momento Después de las efemérides De la semana Vamos a comenzar Con este programa Claro Sí La primera historia de la noche No la cuenta Janet Que nos cuenta Pues una historia de miedo Titulada Mi papá estaba aburrido Y se murió Sí Órale Así se llama Así Eh ¿Qué tal? Ay no está pasando nada Mejor me muero Qué aburrido es estar aquí Tres horas de live Me voy a morir ¿Cómo? ¿No hay ninguna plaza En este pueblo? Me muero ¿Qué tal trío de genios? Y patrón a la flaquita Les mando esta historia Con la esperanza De que la lean Está larga Pero creo que vale Completamente la pena Eh Porque si no la pasan En el programa Y pasan historias Bien culeras La mía Pues no sé Si la vayan a odiar Un poquito Pero vamos a averiguarlo Bueno Todo comienza En el año 2020 A mi papá Le dio una depresión Por la perra muerte De mi bisabuela Bú Qué triste Se murió Pero era culera Total Eh ¿Qué se murió? Mi papá se llamaba Bisabuela ya te tocaba ¿No? No o sea Si ya eres bisabuela Sí claro Sí 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 Ya todo Sí ya También el papá Si se deprimió por eso También era como Oye ya Ya también señor papá No sea mamón Déjala que se vaya Ya Ya está tiempo extra Sí No no manches Ya se va a penalizar Eh Ya metedme a la cárcel No señor Está muy grande Ya te tocaba Total Total que se murió Eh Mi papá se llamaba Juan Esto es importante Después de que Después de que Él falleció Se los cogió Atrás del taguán Va a ser épico Esperemos que sí Ojalá que sí Esperemos aparte Dios mediante Sí Dios mediante Después de eso Me empezaron a pasar Cosas bien extrañas La primera fue cuando Yo estaba en el baño Cagando Y mi bendición Que en ese momento Tenía tres años Más o menos Le daba miedo Quedarse solo Y yo tenía que hacer O sea que yo era Tatarabuela la señora Ajá No ya Ya por Dios Ya salía como La viejita de Bob Esponja Así Sus hijitas Está su mamá 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 Salve una puta momia ¿Qué está pasando? Total que en una de Esas tantas Mi hijo Se sentó en la puerta Del baño Y nada más Dijo así enfrente Hola Juan ¿Cómo estás? Acto seguido Yo que en ese momento Estaba cagando Me terminé de surrar Mi bendición Veía en dirección Hacia la sala de la casa Y continuaba con sus preguntas Ojo En ese momento Vivíamos solo Nosotros dos Ni de pedo Había otra persona Ni nadie que tuviera El mismo nombre Que mi papá Ni hijo de la nada Vuelve a preguntar ¿Qué te pasó en el brazo Juanito? Bueno Juan Es un nombre bastante común Sí Pero Güey Mi papá falleció En el hospital Por todos los pedos Que tuvo de salud Y tenía un chingo De madres en su brazo Justo fue de las cosas Que más se le notaba Al morir Para pasarle medicamento Lo tuvieron que inyectar Varias veces Y le verguearon ese brazo Hasta ese momento Yo pensaba En mandarlo De una patada De regreso a mi útero Pero Como soy bien culo Me limité A preguntar ¿Con quién hablaba? Y él como si nada Me contestó Pues con Juan Con tu puta abuela Con tu puta padre Con el que te cogió Atrás del zaguán Sí Hubo un momento Luego volteó nuevamente A la sala Y terminó de decir Ay Juan Ya cuídate Adiós Más que rápido Más rápido que en chinga Me paré Me limpié Y salí de la casa Qué bueno Que se limpió Me paré en chinga Y me fui Era así Más rápido que en chinga Me paré Me limpié Y salí de la casa Porque luego así Empiezan las películas De terror Y no quiero morir Porque el fantasma De mi papá Me espantó No es muy ecatepense De mi parte La segunda ocasión Que mi papá Se hizo presente Fue en un sueño Yo estaba en la Espera Yo estaba en el que En ese momento En el que Yo estaba En la que En ese entonces Era su casa En boli en vivo Yo estaba en la que En ese entonces Era su casa Y él estaba Llegando Y según él Llegaba de su trabajo Y me decía Necesito que me des Una bolsa Porque no me puedo Llevar mi mochila En ese momento Yo en mi sueño Estaba llorando Reclamándole Porque se había muerto Ya sé Qué pendeja Pero ese era Mi reclamo Él no dejaba De insistir Que necesitaba una bolsa Que no podía Llevarse su mochila Una vez que yo le di Una bolsa de plástico Y le decía Que no se la quería dar Porque sabía Que se tenía que ir Otra vez Me dijo Que tenía que revisar Su mochila Que era muy importante Que por favor La revisara Que él no se la podía llevar Y que solo se llevaría Esa bolsa de plástico En ese momento Desperté Y tenía la sensación Que tenía que revisar Sí o sí Las cosas de mi papá Bueno Cuando comienzo a buscar Encontré una USB Y cuando la abrí En la computadora Tenía un chingo De fotos De toda la familia No, no No era un pervertido Para que no empiecen Pendejos Rescata Mi porno Tengo un copilado De tía califa Tengo ya Todas tus tías Por favor En la vecinita Que tenemos Mi único recuerdo Por eso Necesito la bolsa Ya me pesan Los huevos Tanto porno Que se me quedó Eran fotos Eran fotos que nadie Sabía que existían De toda la familia Y momentos bien felices La verdad Si se me salió La lágrima Así que Siento que fue Su manera de decir De decirme Donde estaba La tercera vez Y la última Que pasé por algo así Fue el año pasado Justo después De mi cumpleaños Yo cumplo años El 29 de octubre Van a decir Para que chingados esto Pero yo lo considero importante Estaba llorando En la madrugada Como estúpida Porque extrañaba a mi papá Y dentro de la lloradera Según yo hablaba con él Y le decía Que lo extrañaba mucho Y que daría cualquier cosa Por volver a sentir Un abrazo suyo Yo estaba boca abajo Recostada Y sentí que algo Se sentó a la orilla De mi cama Entonces Y que se la acostó encima Pinche papá depravado Pues no tenía porno Pero si era un enfermo Entonces lo único Que hice fue llorar Más porque yo sentía Que era mi papá Acto seguido Sentí como cuando Alguien te abraza Y pone su cuerpo Y brazos sobre de ti En ese momento Lloré y lloré Pero no quería voltear Por miedo A que no fuera mi papá Y más bien El loquito de la esquina Ay ojalá sea mi papá Mi papá no era así Tan culo Pero pues a lo que ¿Quién sabe cómo Vuela la muerte? O más bien Algún otro pinche fantasma Luego de unos pocos minutos Sentí como se levantaba Y se iba Le platiqué a una amiga Lo que pasó Y me dijo que no andé Haciendo esas estupideces Porque el pedir yo Que viniera alguien O el sentirme triste Abría portales Ya que estaba cerca El día de muertos Y que a lo mejor Ni era mi papá Y solo era un fantasma Que iba pasando Y sintió lástima Por mí Vicente Fernández ¿No? Sí, llorele mija Llorele Vale más Tenemos muchos chistes De Vicente ¿Verdad? O sea Agarro muchos chichis Vale más Un buen peso Es la otra versión Aunque no sé qué fue Yo me quedo con la idea De que era mi papá Para no pensar Que algún fantasma Pervertido Me arrimó la verga Mejor que me la arrime Mi papá Que todo quede en familia Verga conocida Más mal de verga conocida Más mal de verga conocida Bueno, esa es mi historia Espero que la lean Y saquen unas Buenas risas De mi tragedia Los TQM Pero no está padre O sea Se supone que Se supone que El llorarle mucho Y aferrarte mucho A un muerto Es prácticamente Tenerlo aquí anclado Exactamente Sí, también por eso Ella pensaba O se aferraba Que seguía siendo su papá Pero pues así Empieza la historia Primero con el chamaco ¿No? Que era como un O sea, que le daba miedo Quedarse solo Y tenías que cagar Con la puerta abierta Eso me pasa con la piñata Sí, yo sé Sí, mi gata como que dice Vas a cagar Ahorita es cuando quiero Que me estés acalceando No, no Venga, hoy voy contigo Sí, güey Invítame, puto Sí Cuando vayas a cagar Yo voy, eh Te digo que yo nada más Con la gata Me meto a cagar Estoy en el celular Y llega un punto En el que nada más veo Una pata así Me avienta su juguete Abajo de la puerta Como de Ya está mi juguete Nomás falto yo Y entra y es como No mames El baño está bien Merga Siento que así Son los morritos, güey Sí, seguramente sí Sí, pero No, o sea El dorotero me espera En la puerta Es que en su mente O sea, la mente del bebé Debe ser igual De pendeja Que la de los animales, ¿no? Que justo No No quiero reformular La mamada Que acabas de decir No, no Su mente es igual De pendeja Que la de los animales Pues como es Como todos sabemos O sea, sí, ¿no? O sea Si el morro tiene dos años Es un estúpido Entonces Si tú cierras ¿Tú tienes 31? Así que digas ¿No eres estúpido? No Pero tú cierras la puerta Y obviamente En su realidad Ya desapareciste Eso es a lo que me refiero Como para los animales Se supone que para los animales Tú dejas de estar Y entonces es como A la verga Y se fue, güey Sí, sí Me imagino que para un bebé Que está así De uno a tres años Pues es igual No mames De verga Pero justamente Que le dejó la puerta abierta Al niño Y que le empezó a Que el niño empezó a hablar ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, mi Juan? ¿Qué pasó, mi Juan? ¿Qué pasó, mi Juanito? ¿Qué tanza, Juan? No me hables ¿Cómo te moriste? ¿Es cierto que te cogieron Atrás del saguán? No va Por eso te moriste Del cogido Que su papá se murió Porque estaba aburrido No, deprimido ¿Qué puso aburrido primero? O sea, si tú era aburrido Pero después explicó Que por la depresión De que se le murió a la abuela Sí, la bisabuela Sí, pues la abuela No, también se mamó Sí, también Es lo que te digo O sea, sobre todo Si tienes una hija Y un nieto Y un nieto Y te dices No, mi abuelita No, mi abuelita Ay, la colía rancio Y ya se fue Oye, pero tienes una hija Pero no tiene el sazón Que mi abuelita Oye, pero tu abuelita Ya no se movía para nada Estaba ahí en una cinta Eso era lo que más me gustaba No estorbaba Nada más estaba ahí Pedía lo que yo quería Nada más ahí olía raro Si la cargabas No se quejaba Cómo me excitaba Ay, abuelita Ya mejor me muero Pruebamos a las estatuas de marfil Siempre me ganó Ya le salió una abeja De la nariz Cuando dijimos Tal vez ya hay que entrar Tal vez ya es momento Le empezaron a crecer limones De las orejas Y dijimos Ya, hay que entrar Primero hicimos una agüita Ya nos dejimos Vamos a entrar Limonada de la abuela Cariquiasco Pero este Que el niñito Se puso ahí A cotorrear con su papá Y que le dijo Como ¿Con quién estás hablando? Y dijo Pues con Juan Y ya que se voltea el niño A seguir hablando con Juan Y le dice ¿Qué te pasó en tu bracito? Y la mamá dice No manches Eso es bendito Eso le pasó a mi papá Si yo te hago un chingo de heroína No, que como en el hospital Lo tuvieron que Canalizar Este, le madreron mucho su brazo Que es muy normal En las instituciones Sobre todo en las instituciones públicas Donde a algunas enfermeras Les vale verga La verdad Desvarigarte las venas Y Ay, es que no he encontrado la vena Pues es que es como Busca a nadie Ah, pues antes de picar Y si se pones los lentes Hijaos de su puta madre Sí, sí Si me inyectas Y le trapo un solitario Spider ¿Qué le parece? ¿Él puede dejar de morderle A su torta Para canalizar Mi señorita? No, no Pongo ese guante No, señora Su torta A la de mole No mames, señora Sí, güey También cuando mi jefe Apenas Que tuvo Su segundo infarto Ya el tercero Ya nos dan un cupón Sí De galloso Sí, de galloso No, sí Ya toca Ya tres Aparte ya no puedo pagar el tercero De hecho, galloso Tengo unas stories No, una disculpa No, no te preocupes No te preocupes Ahí está mal Ah, ya no oye Ya ¿También hicieron mamás No, los canalizados No sé en qué hospital Fuiste tú, Iván Hospital mamitas Yo voy a ir Cuando me siento mal Era temática de enfermera Este día, nada más Me leí aquí En el grande Y en el chiquito también Pero sí me decía Que justo Es culero Es que Internamente Les llaman los vampiros Porque De repente Tienen que estar sacando Sangre por la noche Hay unas enfermedades Que son unas hijas De su reputa madre Apenas Me acuerdo una vez Que mi mamá platicó Y no sé con quién Platicaba eso Pero que Que hay veces Que llegan así Las morricas embarazadas Que tienen sus dolores de parto Y que las putas enfermeras Les dicen como Ah, pero para andar cogiendo Si andabas bien chida Imagínate tú que estás ahí Valiendo verga, güey Y que le dicen como Ah, pero para abrir las patas Bien que estabas ahí Oye, mi zorra estúpida ¿Cómo, cómo? No, yo escucho Que le dicen eso a mi hija Y la enfermera Ya tendría tres vergazas En su ojo, eh Pero, pero, pero Pero cerdo, güey Sí, no Pichas enfermeras Pasan de verga, güey Ah, pero sí Entonces ya que empezó A platicar con el Con el Con su papá Con lo que ella dijo Es mi papá Y que, pues ya Como que lo dejó ahí Que primero pensó En regresarlo a su útero Ah, sí, sí Lo dio una patada Difícil, ¿no? O sea, dio una patada A su útero Es que si vas a tejo Hablando con muertos Y si has de reconsiderar La adopción No, no Y si se va a otra casa Que lo creen, güeros Sí, sí, sí Sí, se lo va a dar A Samuel y a Mariana Son que si un día La va a pasar chido Y se va a subir un Tesla Naranja naquísimo Aquí ando en puro aveo Se suben un Tesla un día Ya después Lo va a estar lavando Pero que se suba un día Y pues ya Y que ya después Solo soñó con el papá Diciéndole Dame una bolsa Dame una bolsa Dame una bolsa Ya no van bolsas en el súper Dame una bolsa Que no me puedo llevar Mi mochila de las princesas No puedo Como que no traía equipaje Resulta que Ariel No entra al cielo No trae equipaje de mano ¿No? Para el cielo del papá Nada más Una bolsita nomás No documenté Nada más Me voy a dejar llevar la bolsita No, que le dejó bien bonita Su señal Para que buscara En la mochila del papá Y encontró una USB Llena de fotos De la familia Al chile yo hubiera dicho Para mí no es jodinero ¿Qué puta putería de fotos? ¿Qué quieras? Al chile yo Es más grandioso el recuerdo Amigo De la familia toda junta No No Mejor unas fotos De Benito Exactamente Juan Diego Unas Orjuanas Miguel Hidalgo Ahí juntos Unos Diego Rivera Esos son los dos Que quiero ver yo Es que ya de última Nada más Este Que seguía llorando Porque era cerca De su cumpleaños Por la El fallecimiento De su padre Estaba llore llore Pidiendo como que Volviera su papá Que daría lo que fuera Por un abrazo suyo Y que nomás sintió Como alguien se sentó En su cama Y se le puso ahí De ¿Cómo se llama? De cucharita La cuchario Y ella dijo Es mi papá Y que su amiga Le dijo Puedo ser cualquier Fantasma de paradazos Que te tuvo lástima Qué estúpida Que un alma En pena Por ahí Te tenga lástima A ti Que pobrecita ¿Qué te pasó? Pobrecita muchacha Darías lo que fuera Dices Ah Eh Tapapacho Bueno te lo voy a remar Porque Sí Bueno yo voy Y pues ya No pues que caracas Esperemos que ya tu duelo Ya haya pasado más chido Sí 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 Y pues nada Vamos a continuar Con la siguiente historia De la noche Que la presenta Eh Mi amigo Compañero Eh Gente del mismo color que yo Eh De la misma colonia De la misma delegación No de la misma delegación Nada más Eh Directamente Eh Desde el útero de su mamá Iván de dos Gracias Muchas gracias Eh Compañero De ahí vienes ahorita Órale De ahí vienes ahorita Conocí hasta tarde La siguiente historia de la noche De la cuenta Quien nos platica Cosas de terror Pues quema Ay Que pequeño mendejo Le puedes limpiar ¿Anónimo? Buenas noches O días Iván Te envío mi historia Ojalá la puedan tomar en cuenta Para el próximo episodio Hola mis queridos genios No digan mi nombre de Facebook Porque me reconocen Me llamo Roxana Y los amo Ok No la cuenta Roxana No ningún nombre Que dije hace ratito Ok Ahí sí La llamaremos Como todos En la familia La conocemos El niño lechuza El niño lechuza Les cuento Yo soy embalsamadora En aquel entonces Trabajaba para un velatorio De limps El cual No especificamos Cual era Yo trabajaba en la noche Sin embargo Aquella vez Me habían tocado Doblar turno Ya que el hijo De su puta madre Del turno Del otro turno No iba a llegar Yo me encontraba Sumamente cansada Ya que toda la noche Había tenido mucho trabajo Embalsamadora Es una chamba Que haces Porque la tienes que hacer ¿No? O sea no Creo que exista Una persona que diga Como de morrito O sea a la gente Les gustan las balsas Ya Ok No sí Ganaron Ganaron Yo me encontraba Sumamente cansada Ya que toda la noche Siempre se iba a remar Imagínate Ay me encanta ¿Cómo que no va a venir Otro turno Con eso no más Voy a la derecha Y toda esta situación Pintaba A que Toda la mañana Iba a estar Súper movida Total que terminé Yendo a descansar Un rato Pues a mi vestidor Por eso de las 4 de la tarde Del día siguiente Me dispuse a dormir un rato Cuando de repente Entre sueños Empiezo a escuchar lechuzas Yo no podía Ni abrir los ojos Las que hacen Esa es una canción ¿Verdad? Sí ¿No? Ajá Sí ¿No? Sí güey La lechuza La lechuza Así Lo están entendiendo bien tarde Esa yo nunca la he escuchado Toda la producción Y uno decía ¿Y qué otro animal había esa ocasión? ¿La lechuza? ¿La lechuza? Era para que se callaran los niños Ay Yo no me acuerdo Como la del candadito Esa sí me la sé Fíjate Un candadito Nos vamos a poner El candadito Y si no se callan Es rompo su puta madre Así nos decían Más tontas Sí así ¿No? Se ponen a llorar Ah Ay Andrés dueños Empiezo a escuchar Las lechuzas Yo no podía Ni abrir los ojos Pero al fondo De todo este sonido Escuchaba a todos Mis compañeros Reírse Y platicar En el pasillo Entre mi cansancio Decidí no tomar La importancia Y pensar que solamente Era un ave Afuera de los árboles Cuando de repente Empecé a sentir Que alguien me tocaba La espalda Respiraba en mi cuello Y lo que hizo A mi organismo Reaccionar Totalmente Estaba yo empapada Hace mucho Que no me tocaba Esa respiración Del cuello Cómo me prende Es lo que te digo Depende de qué canción Le pongas Así como Un amor Siempre con esta ropa Me dan ganas De encuerar Y lo que hizo A mi organismo Reaccionar Totalmente Fue cuando Empecé a sentir Que alguien Besaba mi espalda El fantasma romántico Se apareció Me moví riquísimo Cómo ni muerto Dejas estar caliente Y ya ni pito tiene No, sí No te quitan el pito Para cuando Sí, güey ¿Por qué? O Gaspar No tenía pito Sí, no De hecho A lo mejor se lo enfundaba No No Como que te dicen Que todos los fantasmas Ya terminan siendo Ellos No, los ángeles Son los que son asexuales ¿No? No, los fantasmas también ¿Fantasmes? Sí, somos fantasmes Sí, son fantasmes No me digas que son fantasmes Sí, güey Hay teorías Y ya no eres chistoso Ya no tienes público Ya no eres chistoso Piensas que todos los chistes Son reales Sí, sí Cancelan los autos Conmediantes Voy a buscar a ese palcito Pepito Y no voy a partir A su puta madre ¿Crees que nada más Lo tuyo era risa? Claro, sí, sí ¿Crees que toda la comedia Está pasada de moda Menos la tuya? Sí, sí Todos los chistes Son fáciles Y los tuyos son originales Sí, claro Ya, ya, ya Sí, sí Y puto Me falta de rencor, ¿eh? Pero sí Así que les falta eso Ah, ok, ok No, qué horrible Sí, sí Con razón su comedia Está muerta Con razón desaparecieron Ay, es junio Es junio ¿Taguita los puedes poner En los colores de Hot Top? Para que vean que apoyamos Y tres negros aquí atrás Para que vean que estamos Para que vean que apoyamos Que apoyamos también, sí, claro Como todas las empresas este mes Me moví como pude Ya que para ese momento No podía moverme ni hablar Yo estaba súper espantada Ya que Me moví como pude Es que está bien chiquita la cama Ya que para ese momento No podía moverme ni hablar Yo estaba súper De repente Ay, es que te mueves bien rico Qué rico te mueves Me fui Ay, ya me fui Yo estaba súper espantada Ya que trabajaba Con puros hombres Y en ese momento Empecé a pensar Que alguien había logrado Entrar al vestidor Y empe... Desfajarme Riquísimo Y empecé a entrar en pánico Cuando por fin Logré tener la movilidad Completa de mi cuerpo Me acosté de frente Y en la esquina de mi colchón Veía a un niño sentado Le intenté hablar A la verga Un niño depravado, güey Sí, güey Eh... Le intenté hablar Pensando... Bueno, era un enano a lo mejor Ah, también Ah, también puede ser Le intenté hablar Pensando que alguien había entrado Era el de las películas de ficheras ¿Cómo se llamaba? El tuntún El tuntún Y no podía Ya que físicamente No podía producir ningún ruido Total que ese niño Volteó a verme Y escuchando Aún el ruido de las lechuzas Me sonrió Tenía una sonrisa Sumamente horrible De lado a lado Tipo guasón Tenía un diente plateado Tenía estos dientes Que van encimados Como los del medio metro A lo mejor del medio metro Que estaban formados Esperando algo ¿No? A esos dientes Que nunca salieron los de leche Están en los ojos atrás Pero no, de verdad Que no se caigan Esos somos los de Verdad, ya cállense Asomados como cuando Una viejita usa el cajerón Tipo guasón Específicamente Tipo la Dalia negra No sé cuándo Eso ¿No tú sabes la leyenda De la Dalia negra? A ver Es que O sea, es que la Dalia negra Viene de un asesinato real Ajá, a ver Es que es una morra En Estados Unidos No sé exactamente en dónde Es que no sé si era en Los Ángeles ¿Ya la sabes dónde? Pero fue una morra Que nunca Nunca Encontraron Al culpable Ajá, ajá Pero Tenía símbolos de tortura De que le habían como Drenado la sangre De que le habían obviamente No se puede decir Ajá, ajá Que, o sea Sí, sí, sí O sea, fue un caso Que sonó mucho en Estados Unidos Pero fue una morra A la que la mataron Muy culero Con símbolos de tortura Y todo Y nunca agarraron al que Luis No mami ¿Y negra por el color del cielo? No, 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 no Nada más por el cielo No me acuerdo exactamente Porque estaba Para darle dramatismo a la historia No me acuerdo porque La neta no me acuerdo porque Le había visto la de la negra Pero sí Vale, pues ella Dice que el tipo de sonrisa de ella Con un... Ajá, te voy a decir Sí, hay como una... Hay una imagen de su sonrisa A ver, la voy a buscar Y ya vemos Mira Mira, güey O sea, estos son el tipo de cosas Que le hicieron A la verga Ya estás a hacer Ya, ya, ya Busquenlo ustedes en su internet Porque no nos podemos poner aquí las cosas Sí, sí, sí Ajá Póngale pausa y busquen Pues sí, la abrió como el guasón Así acá Sí, sí, sí Bueno, como esa... Como esa sonrisa tenía La dalia Digo, no El niño El dalio Con unos brazos y manos largos Ojos huecos y negros Me paralicé Y lo único que pude hacer Fue volver a cerrar los ojos Esperando que todo fuera un sueño Volví a abrir los ojos Después de un rato Y él seguía sentado conmigo Qué horror, güey ¿Te mimiste? Ah, está bien, culero Justamente cerrar los ojos Ya, ya, ya Y abrirlos y creí Diga, vete a la verga Solo que esta vez estaba más cerca Con la misma sonrisa Volví a tratar de dormirme Con la misma esperanza Y cuando desperté No había nada Me moví como pude Me levanté del colchón Prendí la luz Y recogí mis cosas rápidamente Sin importarme Que aún siguiera en turno Yo ya no quería estar ahí Y decidí irme Días después Platicándole a mi hermano Lo que me había pasado Él me comentó Que en algún episodio De otro podcast de terror Que siempre nos ha gustado mucho Había salido No pueden escuchar otros podcasts Si escuchan el nuestro La verdad O sea, tiene que ser A huevo nada más el nuestro ¿Ok? ¿Esto es una relación monógama? ¿Somos monógamos de podcast? Tenemos una relación tóxica Nosotros Ah, pero de tóxica Sí Ah, ok, ok, ok ¿Quién es ese podcast, eh? ¿Y por qué me mandan notificaciones? ¿Por qué te likeo ese podcast? Ustedes son nuestros putas Pero las amamos Si casi es un puto ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y nomás pórtate mal Ahí estoy más viendo Otros putos podcasts Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes salir Con otros podcasts Ese podcast seguro Te quiere coger Ya, ven, ven Vamos a ver la película Ya, ya Hazme de cenar Dijiste que era tóxica Había salido una historia similar Donde la persona A la que le había pasado Le dijeron que este tipo de espíritus Lo único que quiere es Absorber tu energía Y consumir tu alma Hasta llegar a pensar Que fue un Incubo En mi caso Tomó la forma de un niño No sé para qué A lo mejor Porque este espíritu Sabe que tengo más empatía Con los niños O estoy más vulnerable En mi trabajo No lo sé No, pues lo que nos decía Charino otra vez Lo de Los demonios toman formas de niño Como para burlarse ¿Qué tenejo? Porque si es un incubo Que nada más te quiero coger Tomó la forma de Henry Cavill No, pero lo que quiere Es asustarte No excitarte O sea, imagínate No, pero si te quiero coger Bueno, aún así O sea, lo que busca Es asustarte No excitarte Aunque te quiera coger Ya O sea, busca Cogerte con susto Todo mal, güey Asustarte Mientras Ah, pinche Pinche cuburrix, güey Pero en aquel momento Fue aterrador Me gustaría que si alguno de ustedes Ha llegado a escuchar De algo de esto Me dieran su opinión De esta historia No Y en este tipo de espíritus No habíamos escuchado nunca De esto, perdón Y claro Que a mi historia Le pongan esa algarabía Que los representa Si llego a encontrar La imagen de referencia De lo que se me apareció Se las dejo aquí Aunque soy embalsamadora Como esta historia No tengo una más aterradora Solamente historias Donde ha llegado a ver Las almitas De las personas Que estoy preparando A la verga Sobre todo Se presentan más Las almas de niños Hasta almas De compañeros míos Que han llegado a fallecer Uno de ellos Que falleció De manera súper trágica Pareciendo que fue Pareciendo que fue Un crimen pasional Pero ninguna de ellas Es tan impactante Como a mi parecer Como esta que les mando Un beso Y un abrazo Espero lean mi historia Ándale pues No pues que caracas Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Sí, sí, sí Estuvo buena Sí, sí, sí Qué miedo de niño la verdad Sí, sobre todo como el Que ya te estuvo besuqueando La espalda y eso Y volteas y hay un morro ahí Todo satánico al lado Pero es que también Me imagino que se ha de mover Un chingo de energías En ese estripo de trabajos Sí, claro Es lo que te iba a decir O sea, también como Sobre todo trabajando Con la muerte Trabajas agarrando muertos O sea, debe de Agarrándolos, rellenándolos Sí, maquillándolos También los tienes que coger ¿No? De repente ¿Hay quién? Nomás si quieres Si quieres Pero si está bueno Muerto Pues es sorteo No, qué horror Ay, no, no ¿Cómo es la imagen De estuvo buena La pijamada? Sí, también fue ese meme Bueno Hay un meme de un güey Que está como de Ah, qué chingón La pijamada Y ahí el chingo De gente como Así como De una fiesta instructiva Dice Pero ya llegó la pizza Y sale Y morgue Y va metiendo cuerpos Sí, sí, sí Ah, qué chingón Acabó No, pero si Imagínate todas las energías Que se han de Rehumir en esos lugares Está cañón Sí, sí, sí Pero pues mira, amiga Lo que podemos decir Como expertos es No posta cabrón Ah, perdón No posta cabrón No posta cabrón No, pues incluso A mí me daría miedo La morgue Por los rigor mortis Que llegan a ocurrir O sea, que sí Es como bien común Que se lleguen a mover O a levantar O a parpadear No he visto este Esto que dice Justamente la gente Que se dedica a eso Levántate Levántate Para irse a levantarte Ah, no es tan fácil Verá, estúpido Esto que dicen muchos Justamente también Se dedican a Embalsamar cuerpos Que si les hablas Como Como bonito Como que se relajan Que no hay gente Que está justo Como que el cuerpo Está todo tenso Y que necesitan Como liberarles el brazo Para algo Y que les hablan Y que si les hablas bien Que si lo van soltando Poco a poco Están nerviosas las personas Porque se han muerto Ya es la primera vez Primera vez muertos Ya, ya, ya Si ahora es que te hable bonito ¿No? Nomás lo vamos a cremar Señor Tranquilos Ay, ya, ya Ay, no me gusta la crema A mí me cague el calor No me gusta la crema Fíjese que soy intolerante ¿Tendrías lactosada? Soy más de mayonesa No se podrá Me pueden en mayonesa Pero te mandamos un saludo Mi querida Roxana Espero que estés bien Y que sigas trabajando En tu trabajo Que nadie quiera hacer Pero usted sí Gracias La siguiente historia De la banda Luis sin apellido Porque le dio culo Al puto Pichito Luis Pichito puto Pichito apellido Pichito puto Luis Dice A ver si tú lees mi historia Iván y Solín Les valió madre Por puto Por eso ¿Por qué no les mandé chichis? No, si lo vimos Pero no leemos putos Dice Hola, antes que nada Después de la cortesía Del saludo Procedo a narrar mi historia Para la época de los hechos Tendría yo unos 17 O 18 años aproximadamente Los sucesos que narraré Tuvieron desarrollo En un municipio pequeño De mi hermoso estado De Querétaro Por temas familiares Teníamos una casona En el centro del pueblo Una casa muy grande Como la mayoría De las casonas antiguas Era una manzana completa La mitad de la casa Era construcción Y la otra mitad Era un huerto Con muchos árboles La casa contaba Con 12 recámaras Cocina, comedor Sala, desayunador Con arquitectura antigua Ya saben, tipo hacienda Todos los cuartos Se comunicaban entre sí Y tenían vista Al patio central Donde había una gran fuente ¿Qué haces? ¿Cómo estás, baño? No, por cierto Es como patio romano O sea, que entras Y que más bien entras Y en medio Hay como una terracita Como un jardinito Y además Y entonces está Con tu alrededor Sí, sí, sí Dice No, no, no ¡Así se dice! ¿Sí? ¡Ay! 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 Ya, pues, seguí Pues, sí Estamos todo Adelante, adelante A ver si no nos encontramos Un patio ahí chino Grie Que no te explicas Sí, sí, sí A ver si no nos tienes Que explicar Otra arquitectura Que tú conozcas No sabemos Si me había invitado Al Inge Ahorita No sabía yo Que era el capítulo Al Arqui, pendejo No, pero eso El Arqui ya existe El Inge El Arqui ya existe El Inge Sí, él no es el Arqui Él no es el Arqui ¿Ya puedo seguir Estudiar? Sí Dice Describo la casona No por mamón Sino porque más adelante Te amará sentido Para que se diera una idea De lo tétrico Por las noches En esa época La casa estaba muy descuidada Pues no vivía nadie De manera habitual La maleza del patio Estaba muy crecida Telarañas y polvo Por todos lados Les voy a quitar el mío Ya, echamos a mí ¿Por qué crees Que está blanco? Era de este color Ajá, estaba muy descuidada Había telarañas y polvo Por todos lados La mayoría de los focos Ya no prendían Y en fin Lo normal para una casa Sin gente por meses Por motivos de salud Mi abuela y mi tía Quienes eran las que habían Vivido en esa casa Se mudaron a la ciudad De Querétaro capital Así que yo a esa edad De la punzada La usaba como centro de fiestas De la punzada El mes de junio Como todos los veranos Me lancé con un amigo A disfrutar de la casa sola Ese día llegamos Por la tarde noche Y a los minutos De haber llegado Ya teníamos a varios amigos En la casa Éramos unos siete En total Entre morros y morras Entre plática y plática Salió el tema Tampoco eran así Que días tantos Señor pedón Sí, no Era así justo Dice Este Entre plática y plática Salió el tema De lo paranormal Así que recordé Que en un ropero Alguna vez había visto Una ouija Así que con la luz De un encendedor Me lancé a buscar Pues es que está hablando De aparecer de hace unos años Por eso Pero de todas maneras ¿Por qué estaría en tu ropero? Ah, sí Ah, la ouija Sí, la ouija Que estaría en el ropero O dijo que vio una ouija Y dijo como va Y aparte que se llevó Una morrita a buscar Literal cosas así Más bien era el cargador ¿No? Era un Acompañado por la ouija Dice A Chile no coges con él ¿No? Sí, te dice Acompañado por la oija Pues sí le salió Ah, mira Dice En esa época Me preguntó la tabla Este Cogeré hoy Juanita es bien La morra preguntó ¿Sabe dónde está el clitoris? Sí, hoy está bien Y el chavo así como Cogeré hoy Y la chava Pero rápido Sí se mueve bien rico En esa época No era habitual Que la gente tuviera celulares Así que usar la lámpara No era una opción Entramos a un par de cuartos Entramos a un par de cuartos Pero no encontramos nada Hasta que en la sala Cabe mencionar Que los muebles de toda la casa Eran muy antiguos Algunos de más de 100 años Detrás de un sillón Ah, la verga Encontramos la oija Nos dispusimos a regresar con todos No sin antes Darnos una buena agasajada Para poder hacer una buena chamba ¿Para entre ellos o de mollejas? Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya encontramos la oija Ahora sí unos pescuecitos, ¿no? Una buena agasajada de pescuecitos Antes de que lleguemos con esos huevos Porque ya Es que extraño Un chingo yo Y unos pescuecitos Sí, veríamos Dice Para poder hacer una buena chamba Dejé la caja de la oija Sobre la mesa del centro Para tener las dos manos disponibles La mesa era de madera maciza Y como todos los muebles Tenía muchos años Y completamente oscuras No iba Pues no iba a tener prendida el encendedor Ya estábamos más calientes Que perros en celo Cuando de chingadaso Se rompió la mesa Donde estaba la oija Se rompió un florero Que tenía unas flores más secas Que la pilila de Solín Ok Ok Al parecer traes la pilila seca, amigo Sí, sí, sí Y eso que me la chupó su jefa Sí, pero ella está bien vieja la señora Pero es tanto que dice Prendí en ching el encendedor Y vimos toda despedorrada la mesa Parecía que habíamos puesto Algo muy pesado sobre ella Obviamente Mi destrozachochas cinco mil Se hizo chiquito chiquito Del puro susto Y la morrita se sacó de pedo Ah, el susto Dice que sí ¿Por qué la trajiste a chiquita? Hace veinte años me asustaron Y ya estoy ahí intentando sacarla Como tortuga Con una lechuga Salten de todo Con una lechuga Ya se fue el fantasma Sí, déjame por la lechuga Si no, no sale La morrita se super sacó de pedo Y ya no quiso quedarse Así que la llevé hasta la salida Y literalmente se fue corriendo a la verga Así que todo cagado Y con dolor de huevos Regresé con los demás Y para esto tenía que atravesar El pasillo de las recámaras Y el patio central Hasta el cuarto donde estaban todos No quise correr Pues me sentiría muy miedoso Porque me acababa de venir Siempre Siempre ese rozón de huevo duele No, pues justo no pudo coger Por eso dice que le dolían los huevos Pobrecito No mames Todavía es peor Todavía es peor Así, el dolor de huevos De que no te has venido Y tienes que correr ¿No te has pasado Que se subían a la coca Igual camiones? Ay, 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 ay A mí más de una vez Me tocó ir hasta atrás En el camino Con los huevos Sí, sí, sí Se nos trae vaca El chofer Ay, ya huevo Pinche Martina Pinche Martina Y después Verga, ya agarré el tubo Ya se me fue lo nuevo No, ahora huele más a metal Pila con pila Qué chido que todos Nos estamos aquí Entendemos ese chiste Todos, literalmente También a Michi La plaquita Por eso Por sus huevotes Regresé a donde los demás estaban Pero eso sí Traía la wifi en la mano Buena comida Buena comida Buena comida Buena comida Buena comida Buena como milanesas Y espagueti Se le está parando Al igual Regresé con la wifi en la mano Para jugar con los demás Total que ya con los demás Me preguntaron Que dónde estaba la morra Les dije que se había tenido que ir Y que la despidiera de ellos No quise platicarles Caminando por el techo No, es que al final Se pone medio feo, eh No quise platicarles Lo que nos había pasado Pues había dedos O se iban Porque les iba a dar miedo O se iban a cagar de risa de mí Alumbrados con algunas velas Hicimos un círculo Cuatro Hicieron un círculo Cuatro de ellos Tres morros Y una morra Yo de pretexto Dije que ya había jugado Muchas veces Y por eso no participaba En el juego de la ouija Pero la neta Fue por culo Empezaron a preguntar Si había algún alma O alguna entidad Que quisiera comunicarse Como la tercera vez Que preguntaron Se movió al sí Uno de los amigos Que estaba en el círculo Que se llamaba Sergio Empezó a decir ¿Cómo que se llamaba? Empezó a decir Ah, qué mamada Uno de ustedes la mueve Los del círculo decían Que no Y sí se veían Que estaban sacados de pedos Uno de ellos Ya no quiso jugar Así que Incrédulo El incrédulo Sergio Entró al quite Siguieron con las preguntas Pero ya no se movía Una y otra vez preguntaron Pero ya no se movía Por lo que Sergio Sergio empezó a retar A la ouija Y decía cosas como No que muy chingona Pues muévete Muévete hija de la chingada Cada vez gritando Más y más y más Todos nos estábamos Sacando de pedo bien cabrón En un momento Tráeme tu güey Tráeme tu güey Sí, o sea Imagínate que están Los trazos de la ouija Otras personas alrededor Como A ver qué dice Y uno A ver hija de tu puta madre A ver pinche perra Es como ¿Por qué trajeron a Sergio? Ah, espérame Se me salió Dice Siento que así Grita cuando se le sale En otra situación Ah, espérate No te muevas Se me salió Ah, no, no No ves el sentado No ves el sentado Qué miedo cuando pasa Qué miedo cuando pasa Ay, no, no Ah, fractura del mito Fractura del mito Hasta tú dices Déjamelo en tabla Tantito por aquí Sí, tú estás ahí Como en cualquier cosa Quien no es Le empezó a editar de cosas No todos nos sacamos De pedo bien cabrón En un momento Los otros tres del círculo Se levantaron Y trataron de calmarlo Pero el güey No se detenía No dejaba de gritar Chingaderas Las morras Se salieron Corriendo del cuarto Sí te antojas con Sergio Ya nos apestaste El palo a todos Hijo de tu puta madre Se fueron Se fueron en chinga Y yo regresé con los demás Ahora sí corriendo Llegué al cuarto Y ya tenían a Sergio Acostado y sometido En el piso La escena era un puto caos En la de caballos En la casita del Sergio La escena era un puto caos Unos corrían como gallinas sin cabeza Otros pedían llamar a un doctor Otros querían rezar Y de pronto Sergio se quedó callado e inmóvil Se hizo un pinche silencio Bien inquietante por un rato Nadie decía nada Nos quedamos hasta el amanecer Despiertos y sin hablar mucho Ya entrada la mañana Sergio despertó como si nada No se acordaba de nada Todos se fueron a sus casas Y el día transcurrió Como eventualmente era Entre chelas y desmadre El quilos wey Viendo a la copa El Sergio wey Por la noche Que regresamos a la casa Mi compa con el que fui y yo Nos estábamos preparando Algo de cenar Eran como las doce y media De la noche Mientras mi compa Hacía unos sándwiches Le dije que iría al huerto Por unos limones Para hacer agua Para ir al huerto Tenía que salir de la cocina Y recorrer el pasillo Frente al patio central Hasta subir unas escaleras Que llevaba a la pequeña Puerta de lámina Pasando esa puerta Estaba el huerto Con encendedor en mano Entré a los árboles Y maleza y caminé La verdad sí con un chingo de culo Pero haciéndome el valiente Caminé aproximadamente unos 10 metros Y empecé a escuchar sollozos Muy leve En un principio hasta pensé Que vendrían en la calle Y entre más caminaba Se escuchaban más y más Pensé en regresar Para mejor tomar agüita Y mejor tomar agüita simple Pero mi madre no parió Así que seguí caminando Hasta llegar al árbol de limones Y justo debajo del árbol de limones No me digas eso Estaba Sergio parado Mirando al piso En calzones Descalzo Y sangrando de los pies No No entiendo cómo pudo ¡Ándale! Como en Solín No entiendo cómo pudo llegar ahí Pues las bardas perimetrales De la casa son muy altas Por un momento No supe qué hacer De hecho Hasta regresé Algunos metros rumbo a la salida En verdad eran sentimientos encontrados Por un lado Era qué puto miedo a la verga Y por otro lado Era la idea de mi compa Sergio está en el huerto En medio de la noche llorando Se me hizo raro Y regresé Me acerqué a donde él estaba Y le dije Sergio ¿Estás bien? Sergio soy yo Luis Pero no me respondía No sabía qué hacer Neta me seguía acercando a él Hasta que le toqué el hombro Hasta entonces fue que regresó en sí Y completamente desorientado No sabía ni qué pedo Me preguntó que qué hacía Y que cómo había llegado ahí No supe qué decirle Y lo llevé a su casa Entre mi otro compa y yo Le limpiamos las heridas de los Ah no Primero lo llevé a la casa Entre mi otro compa y yo Le limpiamos las heridas de los pies Le dimos algo de ropa Y lo llevamos a su casa Su mamá nos dijo llorando Que desde que llegó ese día en la mañana Se acostó a dormir Y decía cosas sin sentido Cosas como No me hagan esto Yo no fui Dejen que me despida Ellos no lo sabían Y al otro día muy temprano Nosotros Al otro día muy temprano Hicimos maletas Y nos regresamos a Querétaro Como a la semana Me avisaron que Sergio Se había quitado la vida A la vida Ya no quise preguntar nada No había contado esta historia Pues en verdad Fue complicado el tema Mucho tiempo me sentía Con un gran remordimiento Pues sí carnal Por caliente Tu jugaron wey jamie bro O sea sí Siéntate muy culpable Porque Completamente La verdad es que Sergio estará ahí con nosotros Baile baile Ahí estaría Baile baile En fin Grandes genios del humor Les mando besos y caricias En su recto ¿Para qué? ¿Para qué la weyja? ¿Pongan trick? Sí No No Botella wey Ya tienes morras Ya había morras Pongan botella Tengo tango Tengo tango O sea no No puede ser Que ese sea el entretenimiento De la noche En una casona Como de ¿Saben qué vamos a hacer Para calentarnos el clitonis? A jugar weyja ¿Qué les parece si mocamos? Unos demonios Y ya después unos shots O sea Y después jugamos galleta Esto le prenderá un chingo A las muerdas Van a ver que estoy bien valiente Sí pues fue por verguero Seguramente Seguramente No te hicieras culpable Tu compa fue por verguero Nomás por verguero Sí 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 porque Si no le pasó nada A nadie más Y había mucha gente jugando Más que el que les decía Más que el que les decía Mueva el hijo de su puta madre A ver si es cierto Que bien verga Pinche puta Pues sí o sea Sí claro Es como de ¿A quién se madrearon En el antro? Al que empujó al mamado ¿No empujes al mamado? Al que empujó al mamado Y le dijo Pues si no te voy a cargar A él sí Déjese venir eh Torres más grande Se he tirado Sí 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 A ese A ese Ajá Pero pues No pues qué fuerte No manches No pero está buena Está buena la historia Y aparte primero El güey andaba fajando Bien a gusto con su burrita Y que la güey Que rompió una mesa ¿De qué servía la bitch? ¿Ahora por qué te rompiste bitch? ¿Ibas a caer? ¿Cómo le ibas a hacer Para caerte sentada? ¿Qué me hacía? 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 Nos gusta la Flaky Camp Ya güey En el nuevo estudio Ya hay que poner la Flaky Camp Sí Porque nos vamos a modar Ya próximamente Próximamente Flaky Medio Sigue creciendo Próximamente Tendremos un puto imperio A la beca Sí Show albercada O sea Ustedes van a seguir Miendo exactamente lo mismo Pero nosotros Vamos a estar Mucho más cómodos Y todo eso Gracias a Sus donaciones Sigan donando Sigan comentando Sigan compartiendo Sigan dando like Y recomendándonos Con todos sus amiguitos Para que más gente Nos vea ¿O no? ¿Sí? ¿No quieres hacer ¿Quieres otra Hacer otra anotación? Ah no No No, no O sea es que Pensé que habíamos Cortado la historia Porque casi se nos rompe El hocico La flaquita No, no Un buen hilo conductor Para hablar del final De que vamos a tener Un nuevo estudio Gracias a sus donaciones Y ya que Sí, sí Pero si tú tienes Pero denle like Suscriban ¿Quieres hacer Otra anotación Sobre ese video? ¿Quieres acotar algo más? No O ya no levantamos Entonces para esa mamá De interrumpiste No, pues es que Pensé que iban a Echar algo Para esa mamá De interrumpiste Y que más bien Nos habíamos interrumpido Ya, ya Vayan a las fechas Y acuérdense Que si te van a morir Recomienden Y si ya se murieron Y si ya se murieron Recomienden No, es cierto Hace usted para que Salga su episodio Vean Vean Estamos los lunes Y jueves aquí Y los miércoles Estamos reaccionando Los martes Los en vivos En el canal de Iván El sábado El miércoles La canal de Solín El sábado En mi canal La nueva sesión De internet No, no, no Ahora se acaba Ya ahorita Duérmete un rato Duérmete un rato Duérmete un rato Eh, dónde no Si, ahí vayan A los shows Es todo lo que quiere decir También lo despidió De la verga Nos vemos En el siguiente capítulo Acuérdense mucho Vencido en su cola Y todo lo que dijo Quiroz Se me subió el muerto Patrocinador oficial De Los Resolvedores Adiós Uaah